¿Qué pasa con la alcaldía de Maturín? 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 Nosotros este año hemos asumido la iluminación completa, el 100% de Maturín y hemos trabajado de manera incesante y hemos tenido una buena relación con Corpolé que nos está apoyando. Hemos trabajado de manera conjunta y hoy se nota una Maturín completamente iluminada. Nos falta mucho, llevamos apenas tres meses y medio, pero yo sé que a fin de año lo vamos a completar. Ahora, el tema nacional de todo lo que es la red de distribución, de generación de potencia, bueno, eso está en manos de Corpolé. Le pedimos que interceda lo más pronto posible porque Maturín está siendo bastante golpeada por el suministro, por el racionamiento eléctrico. Es importante destacar Maturín, el municipio es más grande que el estado Miranda, que el estado Táchira, que el estado Nueva Esparta. O sea, Maturín, el municipio es más grande que por lo menos ocho estados de Venezuela. Somos un municipio que tenemos 600 mil habitantes, un municipio muy extenso, 13 mil 300 kilómetros cuadrados. Claro, tenemos una pregunta de Gabriel, alcalde, para que se vea aprovechar, Gabriel. Sí, Héctor Luis, alcalde, hablando precisamente de lo que es la extensión, amplia extensión del municipio Maturín. Hay inquietudes también respecto de lo que es el tema de la inseguridad. Se ha diseñado por parte del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, el tema de los cuadrantes para el patrullaje inteligente. ¿Cómo se ha venido aplicando eso en la ciudad de Maturín? Hay colaboración de la alcaldía con autoridades de la gobernación, en este caso la gobernadora Yelitze Santaella, y autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para adelantar lo que tiene que ver con el patrullaje inteligente y los cuadrantes en la ciudad de Maturín. Sí, mira, aquí trabaja o trabajamos como un comando unificado. Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas, la gobernación, la Policía del Estado y nosotros en la municipalidad con la Policía Municipal. Una trilogía junto con otros poderes. Y hemos estado trabajando lo del patrullaje inteligente aparte. Yo creo en el patrullaje, no ahora, sino desde la campaña siempre lo dije, debemos trabajar mucho en el patrullaje. ¿Qué fallas tenemos? Tenemos muy pocas unidades de patrullera. Maturín, que es uno de los municipios más grandes de Venezuela, apenas contamos con 29 patrullas. Cuando yo llegué a la alcaldía teníamos 19. Reparé inmediatamente unas 10 y la entregamos a la municipalidad. Pero necesitamos mayor dotación. Se lo he solicitado directamente al ministro Rodríguez Torres. Necesitamos al menos 100 patrullas más para garantizar o por lo menos nivelarnos en un mayor control de la inseguridad. Que Maturín, también Gabriel, Carolina, era uno de los municipios más seguros de Venezuela. Y los últimos años se ha generado mucha inseguridad. Estamos trabajando fuerte también en ese aspecto para controlar la inseguridad en el municipio. Ahora, esto es algo bien compartido y también está de manos del gobierno nacional que nos permitan la dotación no solo de patrulla, sino de armamento, de motos, etcétera, de chalecos. Que ustedes saben por todas las normativas nacionales que eso tiene que pasar por el ministerio. Escuchamos una pregunta a Carolina. Tengo entendido que también tienes un interrogante al alcalde. Alcalde, un placer saludarle. Le habla Carolina Pereira desde Caracas. Quería preguntarle acerca de las fallas en el abastecimiento en Maturín. ¿Existen fallas en este momento para adquirir los productos de primera necesidad? Sí, Carolina, mira. Tal vez ustedes por estar en Caracas y Caracas, bueno, ser el centro, digamos, de los poderes ejecutivos políticos nacionales, allá no se ve tanto el problema de ese abastecimiento. Pero Maturín, siendo nosotros la capital petrolera de Venezuela, somos el municipio que produce más petróleo en el país, el número uno, tenemos un problema de desabastecimiento muy agudo desde hace ya año y medio. Muy, muy agudo, con larguísimas colas. Estos días hemos tenido problemas hasta con el agua potable, no se consigue agua. Nosotros también pedimos interceder, el gobierno nacional, que se recuerde, nosotros somos el municipio, el músculo financiero de Venezuela. Hablando de ese tema, alcalde, usted hizo unas denuncias ya para finalizar. Hablaba que, cuando cerramos este segmento, indicábamos que esto es una ciudad petrolera. ¿Qué falta para que Maturín sea una ciudad petrolera? En función también a esos impuestos municipales que usted ha denunciado, que de una u otra forma no se han cancelado todavía para retribuirle a la ciudad de lo que usted está o ha prometido durante su gestión. Sí, bueno, mira, nosotros, no es ciudad petrolera, es la ciudad petrolera de Venezuela. Somos el primer municipio productor de petróleo. Pero nosotros, desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no hemos recibido las retenciones que, por ese concepto, hace PDVSA. Esperamos que sea un problema administrativo y que se resuelva en los próximos días, pero ya van seis meses. Y eso, por supuesto, no es para mí, para el alcalde, los impuestos municipales. Eso es para volcarlos directamente en la ciudad. Y la gente muy bien puede ver todo el esfuerzo gigantesco que estamos haciendo, trabajando 24 horas, sábado y domingo, para hacer de Maturín esa mejor Maturín que nosotros creemos. Tenemos una pregunta de Gabriel. Antes de culminar, Gabriel, te escuchamos. Sí, alcalde, en estos pocos minutos que nos quedan, una de sus principales ofertas electorales, antes de ser electo alcalde de Maturín, tenía que ver con el reordenamiento del transporte público para la ciudad de Maturín. De hecho, se habló y propuso usted la creación de un sistema integral de transporte urbano para la ciudad de Maturín. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, mira, muy bueno. Nosotros, yo hace cuatro años diseñamos el primer sistema de metro ligero de Venezuela y tal vez uno de los primeros en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de hace tres semanas de presentárselo al ministro El Troudi y en ese preciso instante llegó el vicepresidente Arreaza. O sea, que ellos están al conocimiento. Y le decía yo al vicepresidente y al ministro, mire, ministro, yo lo que quiero es que se haga para Maturín. Bueno, acompáñenos en esta gran idea de construir el primer metro ligero de Venezuela en Maturín. Porque si ustedes no me acompañan, yo estoy seguro, bueno, que me tomará un tiempo, pero lo voy a construir, lo voy a hacer. Así tenga que traerme en chalana los, digamos, los vagones de Alemania o de Francia. Pero yo quiero que en Maturín, que muy bien nos merecemos esto por ser el músculo financiero de Venezuela, podamos construir ese primer metro ligero del país. Que sería un ejemplo para Venezuela y para toda Latinoamérica de que podemos hacer las cosas mejor de lo que estamos.